Buenas tardes. Previo a la celebración de la audiencia, se les recuerda que queda prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video. Deberán guardar silencio y la compostura de vida durante el desarrollo de la audiencia. Queda prohibido ingerir alimentos, así como entrar y salir constantemente de la sala o dirigirse de manera directa entre las partes. Apercibidos que incurren algunos de estos supuestos, el juez de control podrá imponer alguna medida de apremio u ordenar su desalojo de la sala de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 58 y 59 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Siendo las 18 horas con 20 minutos del día 15 de septiembre del año 2016 y estando presentes en la sala de audiencias A de los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento de la región 1 ubicados en el ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Sintalapa de Figueroa, Chiapas para llevar a cabo la audiencia inicial relativa a la causa penal 406, diagonal 2016. Esta audiencia es presidida por el juez de control, licenciado Bruno Ignacio Bermúdez Hernández. Por favor, si son tan amables de ponerse de pie para recibir a la audiencia. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Bueno, damos inicio a la audiencia. Se concede el uso de la voz a las partes para que procedan a identificarse. Comenzamos con el Ministerio Público. Gracias, señoría. Buenas tardes. Comparece ante usted la licenciada Lilia Odalis Niño Hernández, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados ante la jefatura de causa de ese tribunal. Señoría, buenas tardes. Ante usted comparece el licenciado Óscar Martín Hernández Urbina, fiscal del Ministerio Público, con datos debidamente registrados ante este tribunal de enjuiciamiento y juicio oral. Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Roberto Rodríguez González, auxiliar del Ministerio Público, con datos ya registrados ante la jefatura de causa de este honorable juzgado. Muchas gracias. Por parte de la defensa. Señoría, buenas tardes. Comparece el licenciado Jesús Medina Cigarroa, en calidad de defensor, apoyado de mi auxiliar jurídico, el licenciado Arturo Severo Salinas. Y comparecen también... Félix Hernández Estrada, imputado. Bueno, cuando tengan que realizar alguna manifestación, es necesario que se levante de sus asientos. Pueden dirigir nada más el micrófono hacia donde se encuentren para que quede registrada su voz. Entonces, faltaría identificarse, por favor. Muy buenas tardes, señoría. Licenciado Arturo Severo Salinas, auxiliar de la defensa. Bueno, muchas gracias. Ciudadanos Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas. Tengo aquí unas fichas con algunos datos proporcionados por ustedes, como sus nombres, sus edades, su domicilio, la forma en la que desean ser notificados, proporcionando números telefónicos y asimismo obran unas firmas. Les pregunto, ¿estos datos fueron proporcionados por ustedes al personal de este juzgado? Sí. Adelante, señor Félix. Sí. Señor Erick. Sí. Bueno, les hago del conocimiento que si alguno de estos datos resultara falso o inexacto, podría ser perjudicial para su situación jurídica. Por lo tanto, en cualquier momento durante el procedimiento, pueden hacer las correcciones o precisiones que consideren necesarias. ¿Comprenden lo que les acabo de mencionar, señor Félix? Sí. Señor Erick. Sí. Bueno, les pregunto, ¿han sido informados respecto de sus derechos? Sí. Señor Erick. Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto de sus derechos que quisiera que se les aclarara? No. No. Bueno, entonces, como ya tienen conocimiento, saben que tienen derecho a una defensa adecuada por abogado. Por lo tanto, les pregunto si es su deseo ser representado por el licenciado Jesús Medina Cigarroa. Sí, su señoría. Sí. Bueno, entonces, se tiene por designado al defensor particular aquí presente. Le pregunto al profesionista si antes del inicio de esta audiencia tuvo la oportunidad de entrevistarse en privado con sus defendidos. Gracias, señoría. Efectivamente, ya tuve la oportunidad de platicar con ellos y desde la carpeta de investigación he conocido las constancias hasta este momento. Bueno, muchas gracias. Entonces, se concede el uso de la voz al Ministerio Público para que justifique los motivos de la detención. Gracias, señoría. Esta fiscalía solicita a usted que se sirva de calificar de legal la detención de los ciudadanos Félix Hernández Estrada, Erick Gonzalo Pérez Salinas. Por su probable participación en el ilícito de robo con violencia y agravado en su modalidad de robo de vehículo, previsto por el artículo 270 en relación al 276, fracción décima quinta, y sancionado por el artículo 270 en su fracción tercera, 274, párrafo primero y tercero, 275, párrafo primero, fracción segunda y cuarta, 276, fracción décima quinta. Conducta desplegada en base de los términos de los artículos 10, 14, párrafo primero, fracción primera, 15, párrafo primero y segundo, 15 bis, inciso A, numeral 13, 15 ter número 8, y 19, párrafo primero y segundo, fracción tercera. De todos del Código Penal vigente en la entidad ilícito cometido en agravio del Honorable Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De hechos ocurridos en la carretera Tuxtla Copoya de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lo anterior, su señoría, tomando en consideración que la citada detención se realizó en términos del artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a lo estipulado en el artículo 16, párrafo quinto, primera hipótesis de la Constitución Federal. Esto es, su señoría, que al momento de examinar las condiciones y circunstancias en que se llevó a cabo la detención de los ciudadanos Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas, primeramente se tiene dentro de las diligencias de la carpeta de investigación obra del informe policial homologado, rendido por los ciudadanos Omar Alejandro Acero Arroyo, elemento de la Policía Especializada, Miguel Ángel Vázquez Vázquez, elemento de la Policía Especializada, Radamed Domínguez Farrera, elemento de la Policía Municipal, adscrito al Grupo Fénix, Ricardo Vicente Vázquez, policía municipal, adscrito al Grupo Fénix. Entonces, informe de fecha 13 de septiembre del año en curso, de la cual se desprende. Dice, por medio del presente nos permitimos informar que el día 13 de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente las 16 horas con 45 minutos, cuando nos encontrábamos realizando patrullajes preventivos de inspección y vigilancia en el operativo denominado Tuxtla Más Seguro, a bordo del vehículo oficial PCC-112, en la colonia El Jovo, aproximadamente a las 17 horas, vía radio Matra, suena la alarma, en la cual nos indican que en ese preciso momento, momentos antes se había cometido el robo de un vehículo, en este caso la patrulla PCC-32, el cual estaba a cargo de elementos de tránsito municipal, Luis Alberto Espinosa Obando y Efraín Cruz Ocaña. Mencionando que les habían comunicado que el vehículo robado iba siendo conducido hacia la colonia Copoya, por lo cual los elementos policíacos que se encontraban en El Jovo se trasladan inmediatamente, descienden inmediatamente y se trasladan hacia la colonia Copoya. A las 17 horas con 2 minutos, los elementos policíacos tienen a la vista el vehículo robado, por lo cual deciden darle persecución, y a las 17 horas con 6 minutos, observan que del vehículo descienden dos personas, la primera vestía pantalón de mezclilla y playera blanca, y el segundo vestía una bermuda a color azul y una playera a color negra, misma persona que traía en su mano un arma de fuego. Estas personas dejan abandonada la unidad sobre la avenida central, entre cuarta y quinta oriente de la colonia Copoya. Inmediatamente descienden y ve que empujan, los elementos policíacos ve que empujan a dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino, hacia el interior del domicilio, marcado con el número 63. Por lo cual, los elementos policíacos descienden de su unidad y al ver que en el interior se encontraban estas personas y al notar que podía estar en peligro la integridad física de los habitantes, de los moradores, se introducen al inmueble y en ese momento el que dijo ser el propietario del inmueble les indicó que uno de los sujetos se encontraba en el interior del baño. Por lo cual, el elemento Omar Alejandro Acero Arroyo se dirige hacia el baño y al llegar al mismo es encañonado por el sujeto que vestía bermuda azul y playera negra. En ese momento, al oponerse al aseguramiento, comienza un forcejeo entre el elemento Omar Alejandro y la persona, en este caso el inculpado, y en ese forcejeo, esta persona cae al suelo, golpeándose la cabeza y al momento de que cae, suelta el arma de fuego que traían las manos. Es en ese momento en el cual el elemento Omar Alejandro procede a su aseguramiento, siendo esto las 17 horas con 9 minutos. Asimismo, el elemento Radamed Domínguez Farrera se conduce a una de las recámaras del inmueble, donde encontró a la otra persona, siendo esto a las 17 horas con 10 minutos, siendo asegurado la persona que en ese momento dijo responder al nombre de Erick Gonzalo Pérez Salinas, haciéndole en ese momento su lectura de derechos. Asimismo, su señoría, se les notificó que en ese momento quedaban detenidos por el delito de robo ejecutado con violencia y agravado, asegurándose en ese momento a las 17 horas con 15 minutos, un arma de fuego tipo escuadra, calibre 380, marca Army, Tanfoglio, y UCP, Gardone, de Italia, color plata, con cacha de color negro, con un cargador y tres cartuchos útiles. Asimismo, se aseguró por parte de Ricardo Vicente Vázquez, el vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, uniformado de patrulla de tránsito municipal, con número económico, PCC 32, con placas de circulación DSF 2706, particulares del Estado, mismos que fueron trasladados para su puesta a disposición ante el Ministerio Público. Posteriormente, su aseguramiento de esas personas son trasladados a las oficinas del servicio médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, siendo esto a las 18 horas con 10 minutos, el cual les fue entregado el certificado a las 18 horas con 15 minutos. Posteriormente, son trasladados a las oficinas de la Fiscalía Metropolitana para realizar la documentación respectiva. Siendo puestos a disposición a las 19 horas con 30 minutos, realizándose la ratificación de… perdón, en la cual el Ministro Público decreta la retención ministerial a las 19 horas con 34 minutos. Su señoría, la acreditación de la flagrancia también la sustenta la Fiscalía con la manifestación, la entrevista realizada al ciudadano Feliciano Estrada Marín, de fecha 13 de septiembre del año en curso, en la que en forma sustancial refiere, que desde hace aproximadamente 5 años habita en el domicilio que dio en sus generales, el cual es el ubicado en Avenida Central, entre Cuarta y Quinta Oriente, número 63 de la Colonia Copoya. Manifiesta que es de su propiedad y que el día de hoy, 13 de septiembre del año en curso, aproximadamente a las 17 horas, regresó a bordo de su vehículo a su domicilio, procedentes de su trabajo, puesto que se dedica a vender quesos y pollos. Y refiere que, al llegar a su domicilio, se encontraba bajando los quesos que le quedaron cuando en ese preciso momento llegó corriendo su sobrino, Félix Hernández Estrada, quien es hijo de su hermana, Magnolia Estrada Marín. Su sobrino iba vestido con un pantalón, una bermuda color azul y una playera color negra, así como se hacía acompañar de otro sujeto, que dice el testigo que no lo conocía y que es una persona de complexión delgada, vestía pantalón de mezclilla, color azul y una playera blanca. manifestando el testigo que su sobrino le da un empujón y lo introduce a su domicilio y que en ese preciso momento le dijo que lo dejara entrar y que no saliera ni dijera nada porque lo querían matar. refiere el testigo que su esposa se encontraba en la sala y que con sus hijos el sobrino, en este caso Félix Hernández Estrada les dijo que se metieran a un cuarto y que no salieran, por lo cual eso hace la señora se ingresa a un cuarto y se encierra con sus hijos. Entonces, refiere el testigo que inmediatamente les dice a su sobrino y a la otra persona que se salgan de su casa porque él no quiere problemas, sin embargo, ellos no aceptaron. En ese momento él empieza a ver que llegan elementos de la policía. A quienes él le permite que ingresen al inmueble y les refiere en dónde se encuentran las dos personas y él refiere que en momentos después detienen a su sobrino y a la otra persona por elementos policíacos. Refiere también en él que estas personas ingresan a su domicilio sin permiso, sin su permiso y sin su consentimiento, por lo cual es por ese motivo que permite que la policía ingrese para realizar el aseguramiento dentro de su inmueble. Asimismo, su señoría, se tiene la manifestación de la ciudadana Rocío Liseto Villatrejo de fecha 13 de septiembre del año en curso en la cual manifiesta que se dedican, que ella y su esposo se dedican a la venta de pollos y quesos que son comerciantes y que el día de hoy 13 de septiembre fue en compañía de su esposo a la ciudad de Chiapas de Corzo para poder vender sus productos. Al regresar a su casa ubicada en la avenida Central Oriente número 63 de Copoya, aproximadamente a las 16.30 horas al abrir su casa llegaron corriendo dos personas del sexo masculino. La primera de Tez Morena vestía un pantalón de mezclilla y una playera blanca. El segundo una persona de complexión robusta que vestía un panza azul y una camisa y una camisa negra. Me refieren que la persona que llevaba el arma los amenazó para que ingresaran a la casa, los empujó y estos obedecieron encerrándose en un cuarto. Ella manifiesta con sus hijos y que ella ya no observa nada por el miedo por el temor que tenía. Por eso ella y sus hijos permanecieron agachados hasta el momento después que llegó la policía y pudieron ellos incorporarse. De igual forma su señoría esta fiscalía cuenta con la entrevista realizada al ciudadano Luis Alberto Espinoza Obando entrevista realizada por elemento de la policía con fecha 13 de septiembre del año en curso la persona que realiza la entrevista es el policía Obed Misael Sarmiento Vázquez policía especializado y en la cual refiere el ciudadano Luis Alberto Espinoza Obando que es agente de tránsito desde hace 16 años aproximadamente y que el día 13 de septiembre del año en curso aproximadamente a las 16 horas con 45 minutos se encontraba trabajando en la vialidad del libramiento sur y la calzada Villaflores toda vez que se encontraba dando paso a los automóviles que circulaban por ese lugar ya que el semáforo no servía sin embargo momentos después perdón su señoría estas personas se encontraban para poderse prestar su servicio traían bajo custodia un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta modelo 2002 con placas de circulación modelo 2012 perdón con placas de circulación DSF 2706 del estado de Chiapas con número económico PCC32 de tránsito del estado de tránsito y vialidad municipal siendo acompañado por Efraín Cruz Ocaña en ese momento vía radio le notifican le notifica C4 que había un accidente automovilístico en el tramo Jovo Suchiapa que necesitaban que ellos se trasladaran a ese lugar por lo cual refiere Luis Alberto Espinoza Abando que le indicó a su compañero Efraín Cruz Ocaña que tendrían que trasladarse a ese lugar para verificar el accidente por lo cual como Efraín Cruz Ocaña es el conductor de esa patrulla se trasladan hacia ese lugar pero refiere que 150 metros antes de llegar a la curva donde está la Virgencita de Copoya una camioneta Tacoma marca Toyota color gris les enciende las luces de manera repetitiva y les hace diseñas por lo cual la patrulla se para desciende el señor Luis Alberto Espinoza Abando y se entrevista con el sujeto que estaba solicitando el auxilio este le manifiesta que metros atrás se encontraban unas personas que lo acababan de asaltar por lo cual solicitaba su apoyo en ese momento refiere Luis Alberto que continúa su trayectoria y atrás de él va el vehículo Tacoma el cual solicitó el apoyo refiere que 50 metros antes de llegar a la Virgencita de Copoya observa que un vehículo del servicio público en su modalidad de taxi está dando vuelta en U rumbo a Copoya por lo cual en ese momento la persona que había solicitado el auxilio el de la Tacoma que iba atrás de él le enciende nuevamente las luces y le señala con la mano al taxi por lo cual en ese momento a través del altavoz y de la torreta la policía el elemento Luis Alberto Espinazo Abando le marca el alto al taxista mismo que el taxista se detiene en ese momento los dos elementos policíacos Luis Alberto Espinazo Abando y Efraín Cruz Ocaña descienden del vehículo patrulla PCC 32 al dirigirse al vehículo taxi ve que del asiento trasero del lado derecho y del lado izquierdo descienden dos personas del sexo masculino el primero es ve que ves de complexión robusta vestía en ese momento una bermuda color azul una playera negra y trae una mochila en el brazo izquierdo hacia adelante como poniéndosela en el estómago así mismo se da cuenta que del otro lado desciende una persona del sexo masculino delgado moreno claro que vestía pantalón de mezclilla en una playera blanca al descender ellos del vehículo el taxi se arranca y se va y estas personas caminan hacia los policías en ese preciso momento al llegar a estar cerca la persona que vestía la bermuda azul de abajo de la mochila saca de su mano derecha un arma de fuego con la cual apunta al elemento policíaco lo cual inmoviliza para que este ya no continúe y en ese preciso momento el elemento perdón la persona que viste bermuda azul se sube a la patrulla del lado del copiloto y la otra persona que viste pantalón de mezclilla y playera blanca se sienta en el lado del conductor y en ese momento ellos se arrancan con la patrulla y se la llevan del lugar observando los elementos policíacos que se dirigen rumbo a Copoya rumbo a la carretera que va al juego todo esto es presenciado también por el señor el que había solicitado el auxilio el vehículo Tacoma en ese preciso momento cuando los elementos policíacos Luis Alberto Espinoza Obando y Efraín Cruz Ocaña se ven desapoderados de la unidad es que vía radiomatra le avisan a los demás compañeros que les acababan de robar la patrulla proporcionando las características de las personas que les habían desapoderado de la unidad manifestándole las vestimentas y las características fisionómicas de ellos es en ese preciso momento en el cual la persona de la Tacoma les dice que se suban a su vehículo él les va a prestar el auxilio a través de la Tacoma es como dan persecución material a la patrulla a la unidad robada como ya habían dado aviso vía radio observan 200 metros atrás del vehículo robado que al llegar al crucero de Copoya este agarra hacia Copoya y metros atrás también va una patrulla pick up policía que va detrás de ellos refieren Luis Alberto que cuando él llega da vuelta a Copoya y cuando él llega a donde están ya metros adelante al llegar a Copoya se da cuenta que ya están estacionadas sobre la avenida central entre Cuarta y Quinta Oriente las dos patrullas tanto la robada la PSC 32 como la patrulla que le auxilia la patrulla PCC 112 momentos después observa que ya salen dos personas del interior del domicilio marcado con el número 63 que son las personas que los policías aseguran y que ellos señalan sin temor a equivocarse como ser las mismas personas que le habían quitado momentos antes la patrulla robada así mismo señorías se cuenta con la entrevista de Efraín Cruz Ocaña de fecha 13 de septiembre del 2016 realizada por el elemento Obed Misael Sarmiento Vázquez policía especializado quien entre otras cosas refiere que elaborado como agente de tránsito municipal desde hace 15 años y que él trae a cargo el vehículo patrulla oficial vehículo marca Volkswagen tipo Jetta modelo 2012 12 con placas de circulación DSF 2706 del estado de Chiapas con número económico PCC 32 de la policía de tránsito y vialidad municipal refiere que ese día lo enviaron a cubrir el servicio dando paso a los vehículos que circulaban sobre el libramiento sur y la calzada Villaflores toda vez que el semáforo no funcionaba refiere también que a las 16 horas con 45 minutos les es informado por el por vía emergencia C4 que sobre la carretera Tuxtla Tuxtla Copolla se encontraba se había suscitado un accidente por lo cual requería que se trasladaran ellos a ese lugar lo cual refiere que él se subió al vehículo patrulla y lo condujo rumbo a ese lugar sin embargo él refiere que 150 metros antes de llegar a la Virgen de Copolla se percata que un vehículo Tacoma color gris les hace de señas con las luces encendiéndolas en diversas ocasiones se para y en ese momento se baja su compañero Luis Alberto Espinosa Obando quien se entrevista con el conductor del vehículo que estaba solicitando el auxilio regresa esta persona y le dice arráncate porque hay una acaban de acaban de asaltar a esta persona refiere el que metros adelante la misma Tacoma les hace de señas de un taxi que va adelante el cual el momento antes había visto que dio vuelta en un observa que su compañero Luis Alberto a través del altavoz le marca el alto al taxi el cual refiere Efraín se orilla el taxi descienden dos personas del sexo masculino uno de ellos vestía bermuda color azul playera negra baja con una mochila atravesada que traía en el brazo izquierdo que lo hacía hacia adelante y la otra persona viste un pantalón de mezclilla azul y una playera blanca ambos bajan de la parte trasera del taxi el taxi al bajarlos a ellos se continúa con su trayectoria entonces estas personas como ya se ven bajado de la patrulla caminan hacia donde están hacia el taxi al mismo momento que aquellos bajan pero al momento de ya estar cerca observa Efraín que la persona que en ese momento vestía bermuda azul abajo de la mochila que traía colgando saca su mano derecha y que porta un arma de fuego con lo cual los amenaza y los inmoviliza para efecto de que estos no se acerquen a ellos es en este proceso momento en el cual la persona que vestía que traía la mochila y que vestía bermuda azul y playera negra se sienta en la patrulla del lado del copiloto y la otra persona que vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca se sienta en el lugar del conductor refiere Efraín que toda vez que traía la torreta prendida dejó las llaves de la unidad adentro del vehículo por lo cual estas personas se subieron en este caso la persona del pantalón de mezclilla y la playera blanca arrancó la unidad y se la llevó del lugar refiere que en ese preciso momento ellos piden apoyo a través del radiomatra a sus compañeros saben ellos que por ahí cerca hay policías entonces empiezan a pedir el apoyo al mismo tiempo que la persona que les había solicitado a ellos el auxilio el del vehículo Tacoma les refiere que se suban a la unidad que ellos lo van a seguir a este vehículo lo cual hacen lo siguen a una distancia refiere que más o menos de 200 metros observan que da vuelta rumbo a Copoya y que atrás precisamente de ese vehículo también va otra unidad siguiéndolos antes que ellos entonces observan cuando se quedan como 400 metros cuando ellos llegan sobre la avenida central entre Cuarta y Quinta Oriente ya observan los dos vehículos estacionados los dos vehículos oficiales el PSC 32 y el PSC 112 que era el que les prestó el auxilio momento más más tarde ve que salen del domicilio porque ya habían varios elementos policíacos en el interior salen dos dos policías con dos personas aseguradas las cuales ellos reconocen por ser las mismas personas que en momentos antes los habían desapoderado de la patrulla con número económico PSC 32 así mismo su señoría esta fiscalía cuenta con el el dato de prueba consistente en el acta de aseguramiento de vehículos realizado en el lugar de los de donde fue encontrado el vehículo este robado marca Volkswagen tipo Jetta con placas de circulación DSF 2706 del estado de Chiapas aseguramiento realizado el 13 de septiembre del año 2015 a las 17 horas con 30 minutos por el policía Ricardo Vicente Vázquez así mismo el registro de cadena de custodia del vehículo marca Volkswagen tipo Jetta con placas de circulación DSF 2706 del estado de Chiapas con número de color azul con blanco uniformado de tránsito municipal así como una llave del vehículo marca Volkswagen estos fueron asegurados en la calle central entre cuarta y quinta oriente de la colonia Copoya así mismo señoría se cuenta con el el registro de cadena de custodia del consistente en el arma de fuego con número con número de serie F2239 modelo GT 38 calibre 38 marca Armitan Foglio Giuseppe Gardone de Italia con un cargador y tres cartuchos del calibre 380 objeto que fueron asegurados en la calle central entre cuarta y quinta oriente de la colonia Copoya en el interior del domicilio marcado con el número 63 realizado el aseguramiento el registro de cadena de custodia a las 17 horas con 15 minutos asimismo su señoría se cuenta para acreditar la flagrancia con la declaración rendida por el ciudadano Juan Carlos Tipa Martínez misma que obra dentro de la carpeta de investigación en copias fotostáticas debidamente autentificadas por el licenciado Carlos Fabián Ruiz Chacón fiscal del ministerio público autentificación de fecha 15 de septiembre del año en curso esto fue a petición de la suscrita toda vez de que se tiene conocimiento que dicho fiscal del ministro público se encuentra entregando una carpeta de investigación que es la 478 101 guión 0 203 diagonal 2016 me enteré toda vez que él me solicitó unas copias de certificadas autentificadas de mi carpeta y por ese motivo es de que yo tengo conocimiento que existe esta declaración en base a eso solicito al ministro público me remita copias autentificadas de esta declaración y es en el sentido siguiente fue rendida con fecha 13 de septiembre del año en curso a las 22 horas con 46 minutos y entre otras cosas refiere que elabora para la empresa electricidad y fontanería Geiser S.A.D.C.B. misma que tiene su domicilio en la colonia 20 de noviembre de la ciudad de Villaflores Chiapas para lo cual refiere él que el día 13 de septiembre del año en curso llegó a elaborar y el señor Rodolfo Hernández Gómez propietario de la empresa le dice que se tiene que trasladar a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas para efectos de acudir al banco Santander Serfín y hacer efectivo seis cheques cinco por la cantidad de 100 mil pesos y uno por la cantidad de 74 mil pesos por lo cual refiere él que se hace acompañar del señor Rubiel López Vicente quien es maestro de obra de la empresa y para esto se traslada a bordo de su vehículo particular marca Toyota tipo Tacoma color gris modelo 2012 con placas de circulación CW 00635 refiere que él llega a la institución bancaria Santander Serfín ubicada en la calle central esquina con novena sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas aproximadamente las 13 horas entrevistándose con el funcionario que dijo ser el subdirector del banco misma persona quien le explicó el motivo por el cual llegaba y esta le dijo que en ese momento no contaban con todo el efectivo que les diera un tiempo necesario para poder juntar la cantidad por lo cual él refiere que que sí que regresa que a él le hacen entrega que a las 16 horas con 15 minutos él se dirige a la ventanilla número uno donde le hacen efectivo los cheques y que serían aproximadamente las 16 30 horas cuando él sale del banco abordó su vehículo y regresa sobre la carretera Villaflores para dirigirse a su lugar donde vive sin embargo cuando eran las 16 horas con 43 minutos aproximadamente se paró a la gasolinera del jovo a cargar gasolina en ese momento se percata que una persona del sexo masculino de comprensión robusta tez morena con bigote con una gorra de color rojo una playera de color rojo con rayas de color blanca un pantalón de mezclilla color azul se acerca a la camioneta y lo amaga con un arma de fuego lo apunta y le dice que le dé el dinero diciéndole hijo de la chingada entregame la mochila por lo cual él ante el temor y ver el arma saca la mochila del vehículo y le hace entrega a esta persona refiere que este sujeto sale corriendo del lugar y aborda un vehículo chevrolet tipo chevy swing color plata y que siendo aproximadamente las 16 con 48 minutos este sujeto con dos personas más que iban a bordo de ese vehículo lo ve que agarran rumbo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chepas él se queda en el vehículo y aproximadamente como así como a los cinco minutos decide darles alcance se viene agarra su vehículo y se viene rumbo a Tuxtla Gutiérrez nuevamente para darle persecución al vehículo y se da cuenta él que metros adelante un carro con las mismas características que él había visto donde se subieron estas personas se había salido de la carretera y se encontraba cerca del voladero dándose cuenta él que abajo sobre la carretera y abajo del vehículo se encontraban dos sujetos del sexo masculino y uno de ellos lo identificó como ser la persona que le había quitado el dinero y que la otra persona era la que manejaba el vehículo fue por eso que él avanzó unos metros más adelante es cuando se topa con una patrulla de tránsito la que iba en dirección contrario a él por lo cual le hace señas con las luces este vehículo se detiene y le refiere lo que estaba pasando que lo acababan de asaltar por lo que él refiere que aproximadamente a las 16 55 horas se da cuenta que los asaltantes se suben al taxi y por ese motivo es que les dice a la patrulla les hace señalamiento del taxi refiere él que a eso de las 17 horas aproximadamente los ladrones le roban la patrulla a los policías y se dan a la fuga a bordo del vehículo en este caso patrulla por lo que en ese momento él le dice a los policías que se suban a su vehículo y que le van a dar la persecución para poder alcanzar a la patrulla y a estas personas que acaban de robar la unidad refiere él que observa cuando los policías piden el auxilio a través del radio que ellos portaban y hace todo el recorrido que refieren los elementos policíacos que van atrás de la unidad que observan cómo otra unidad se mete y llegan y asimismo dice él que a las 17 horas con 8 minutos observan cómo esas personas los que acaban de robar la unidad se ingresan a un domicilio y enseguida igualmente los policías ingresan al mismo por lo tanto su señoría a criterio de esta autoridad ministerial se considera que se encuentra acreditada debidamente la flagrancia a que he hecho alusión toda vez que las personas aquí presentes Félix Hernández Estrada y Eric Gonzalo Pérez Salinas fueron detenidos momentos después de que desapoderaron a los elementos policíacos de tránsito municipal de un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta con número económico PCC32 y que estos al verse desapoderado de ese vehículo solicitaron el auxilio vía radio a otros a los demás compañeros quienes alertados por este suceso se dieron a la búsqueda y localización de la unidad por el rumbo por el cual les dijeron que habían huido y que debido a que lo que robaron es un objeto que es visto a distancia es por ese motivo que localizan además de la inmediatez es por eso que localizan la unidad y que al encontrar la unidad y observar que esas personas se encuentran dentro de un domicilio es como proceden al aseguramiento de estos por lo cual su señoría solicito que se sirva usted de calificar de legal la detención de los ciudadanos Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas en términos de lo que establece el artículo 308 del código nacional de procedimientos penales por los hechos que he dado a conocer esto señoría bueno muchas gracias señor defensor tiene el uso de la voz gracias señoría nada más pedirle a la fiscalía que sea tan amable de hacerme dos precisiones antes de debatir sobre el control de legalidad no sé si me lo permite adelante que me precise la fiscalía la descripción que realizó que realizaron los elementos de la policía de tránsito de nombre Luis Alberto Espinoza Obando y Efraín Ocaña Efraín Cruz Ocaña sobre las personas que fueron quienes los despojaron o les robaron la unidad sería la primera precisión y la segunda precisión sería en relación a la descripción de la persona de nombre la persona la descripción que hizo la persona señalada como víctima que ha precisado la fiscalía de nombre Juan Carlos Tipa Martínez sujeto quien refiere la fiscalía fue despojado de cierta cantidad de dinero el día 13 de septiembre minutos antes de que los policías de tránsito fueran despojados precisión que solicito sea realizada al tenor de la literalidad que se encuentra en la comparecencia de dicha persona esto para efectos de registro y como estrategia para debatir el control de legalidad señoría el señor Luis Alberto Espinosa Obando y el señor Efraín Cruzó Caña elementos de la policía de tránsito municipal refieren que las personas que le que se hace que les quitaron el vehículo oficial el primero de ellos vestía una bermuda color azul o celeste y el una playera de color negra así como la segunda persona que es tez morena perdón tez morena y la segunda persona y complexión robusta la segunda persona es de complexión delgada viste una una playera color blanca y un pantalón de mezclilla color azul esto es lo que refieren los elementos del policíaco en la segunda me pide usted la descripción de la persona de juan carlos tipa martínez esa no yo no tengo la descripción la descripción que la hace de las personas o bueno no la entendí más bien bueno puede explicar por favor la segunda señoría la solicitud de aclaración es de la descripción de las personas que despojaron de la unidad a los policías de tránsito descripción que hicieron los propios elementos de tránsito ya citados por la fiscalía y la descripción de la persona que minutos antes despojó de cierta cantidad de dinero supuestamente al señor juan carlos tipa martínez este señor en la comparecencia que ha referido la fiscalía describe a las personas o más bien a la persona que empuñando un arma lo despojó de una cantidad de dinero las solicitudes que me describa literalmente o que lo lea la fiscalía si es tan amable para registro de la descripción que hace el señor juan carlos tipa martínez de la persona que con un arma lo despojó de su dinero fiscal adelante gracias si el señor este juan carlos tipa martínez hace mención que la persona que con un cortado un arma de fuego es una persona del sexo masculino de una edad aproximada de 40 a 45 años de edad de complexión robusta tez morena con bigotes que en ese momento traía una gorra de color rojo una playera de color rojo con rayas de color blancas y un pantalón de mezclilla color azul ahora sí señoría permíteme un poquito antes este ciudadano defensor por favor podría repetir la última parte complexión robusta tez moreno con bigotes con un cortado una gorra color roja playera de color rojo con rayas de color blanca así como un pantalón de mezclilla color azul adelante defensor muchísimas gracias señor fiscalía evidentemente señoría usted deberá de decretar de no legal la detención en virtud de que se trata de personas diversas descritas por los que supuestamente actuaron en la detención y en el señalamiento de mis defendidos como bien en esta audiencia lo pueden ver mi defendido de nombre Félix es cierto es de complexión robusta pero trae una vestimenta la cual no se ha cambiado desde el día que fue detenido y trae una playera en color negra y un short en color azul y eso para que obre como constancia en lo que respecta a Eric Eric trae una playera color blanca y un pantalón de mezclilla elementos que elementos y datos que no coinciden con la descripción que han realizado la fiscalía en virtud de los informes de la policía de tránsito y del supuesto ofendido Juan Carlos Tipa Martínez independientemente de eso señoría es necesario señalar que la detención no fue ajustada en términos del artículo 16 constitucional párrafo quinto como lo hace o lo pretende acreditar la fiscalía porque no fue mis representados no fueron detenidos por diversas personas fueron detenidos por cuatro elementos dos de la policía especializada y dos de la policía municipal de un grupo táctico que se denomina grupo Fénix son los elementos que participaron en la detención de dichas personas ahora bien esa circunstancia de de la forma de intervención y la detención de los de mis representados no encuadra dentro de la hipótesis que pretende establecer la fiscalía en la fracción quinta del artículo 16 en el párrafo quinto perdón del artículo 16 constitucional que es la que establece los casos de flagrancia en virtud de no haber acreditado que se justifique la legal detención de que sufrieron mis representados por lo tanto señoría en términos del artículo 308 del código nacional de procedimientos usted deberá decretar la detención de ilegal de mis representados y esto es así toda vez que la fiscalía realizó una detención o más bien los elementos de la policía realizaron una detención fuera de las hipótesis previstas en el artículo constitucional antes citado pues no fue cualquier persona quien los detuvo sino fueron cuatro policías de nombres Omar Alejandro Acero Arroyo de la policía especializada fue Miguel Ángel Vázquez de la policía especializada también y dos elementos del grupo antes mencionado como grupo FENIC dependiente de la policía municipal de nombres Radamed Domínguez Farrera y Ricardo Vicentes Vázquez el precepto constitucional es muy claro para los supuestos de la flagrancia en caso de que esté detenido independientemente de eso señoría la fiscalía pretende justificar la fragancia en términos del artículo 146 fracción 2 inciso B toda vez que refiere que inmediatamente después de haber cometido un delito fueron detenidos ni representados en virtud de haber sido sorprendidos lo establece la hipótesis cometiendo el delito y perseguidos material e ininterrumpidamente esto lo justifica con el auxilio de una persona en una camioneta Tacoma de nombre Juan Carlos Tipa Martínez sin embargo este sujeto en su comparecencia describe a dos personas totalmente diferentes de las personas que fueron detenidas y que hoy están frente a este a este juzgado por lo tanto se advierte que no se especificó que no se acreditó la supuesta flagrancia en los términos del artículo 156 fracción perdón 146 fracción segunda inciso inciso B el artículo constitucional antes mencionado 16 constitucional establece dos momentos señoría en los que se puede detener a una persona es de explorado derecho y lo sabemos la fiscalía y la defensa el primer supuesto se refiere a la flagrancia natural lo que se hace al momento de la comisión de la conducta delictiva y el segundo es inmediatamente después de cometer el hecho del hecho que se pueda detener a una persona y en este caso no se acreditó esa circunstancia ahora bien el código nacional establece el supuesto de la flagrancia sin embargo estos son dos supuestos diversos que establece el artículo 146 en la fracción segunda inciso A e inciso B pareciera ser que se confunde en cuanto a la flagrancia en ese sentido por parte de la fiscalía porque no fueron no fue una persona o un testigo o una persona diversa quien logró la detención de las personas de mis defendidos fueron los policías antes mencionados por lo tanto ahí me queda duda en cuanto a la flagrancia ubicada dentro de la fracción dentro de la fracción segunda del inciso A del inciso B del artículo 146 por lo tanto resulta ante esta circunstancia que no puede ser pecata minuta el hecho que haya incurrido en esa irregularidad la fiscalía por lo tanto debe decretarse de ilegal la detención ahora bien señoría todos los datos y elementos que la fiscalía tiene como indicios para acreditar la probable responsabilidad del delito de robo de robo con violencia de un vehículo automotor lo está sosteniendo en este momento por el dicho de un sujeto que se llama Juan Carlos Tipa Martínez quien fue el que supuestamente dio persecución en compañía de los policías despojados del vehículo y lograron la ubicación inmediata de mis defendidos y pudieron así realizar la detención hechos hechos que la verdad se realizaron de manera muy rápida y que no coinciden con la propia declaración de Juan Carlos Tipa Martínez quien refiere que a las 16 48 horas las 16 con 48 minutos estaba cargando gasolina en la gasolinera del jobo en la última gasolinera y que ahí fue despojado de su de su dinero que llevaba y que 5 minutos dicho por la fiscalía 5 minutos después decide dar la persecución o emprender la persecución del vehículo en el que se dieron a la fuga los supuestos asaltantes para encontrarlos posteriormente a la altura de la curva donde se encuentra la virgencita de Copoya es decir está aproximadamente como a 5 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos del delito de robo del señor Juan Carlos Tipa Martínez independientemente de eso 5 minutos después según él inició la persecución de los de los asaltantes encontrando a una a una patrulla y haciéndole señas para informarle que había sido asaltado o robado y despojado de cierta cantidad de dinero después de eso los elementos de la policía de tránsito municipal se abocan a la persecución de un taxi o sea todo eso ocurrió en alrededor de 10 minutos según los tiempos de la propia fiscalía pero la comparecencia y la comparecencia voluntaria de Juan Carlos Tipa Martínez nos da otra versión señoría los policías de los que fueron despojados de la unidad de tránsito municipal refieren que a las 16.45 horas estaban en el libramiento sur y carretera Villaflores y a las 17 horas 15 minutos después estaban regresando llegando al lugar donde estaba supuestamente un accidente de un vehículo es decir los tiempos no son muy claros en ese sentido y la flagrancia a que se refiere el artículo 146 en la fracción segunda se refiere inmediatamente después en aras de esa idea es decir se estuvieron interrumpiendo los tiempos de búsqueda de los supuestos asaltantes cabe aclarar y no dejar pasar por desapercibido que las características que refieren tanto el ofendido del robo de la unidad marca Volkswagen en su modalidad de patrulla de tránsito y la descripción que realiza el señor Juan Carlos Tipa Martínez de los sujetos que le habían asaltados y por los cuales según la policía son los mismos sujetos que asaltaron al que le robaron la patrulla no coincide señoría no coincide y existe un lapso de tiempo en los cuales se pudieron haber haber desfasado la persecución independientemente de lo que le acabo de mencionar en el control de la detención se debe de analizar lo ajustado del artículo 16 constitucional la correcta detención la fiscalía dice y sostiene que detienen a mis representados a las 5 a las 5 de la tarde con 8 minutos debido a que se encontraban en el interior de un inmueble que dicho sea de paso señoría el inmueble es de una persona que es familiar del señor Félix Hernández Estrada ellos se encontraban en el interior y en el interior fueron detenidos no fue dada la persecución no fueron detenidos con el vehículo no les fue asegurado el dinero no les fue asegurado inclusive la llave del vehículo de la tránsito o sea directamente a ellos no se los encontraron lo aseguró la fiscalía después en sus documentos en sus constancias pero no existe la certeza de ello independientemente de eso señor juez mi representado Félix Hernández Estrada no fue informado de sus derechos al momento de la detención es decir existen dos constancias de lectura de derechos de los imputados dos constancias en las que aparecen literalmente el nombre de Erick González Pérez Salinas una constancia fue elaborada a las 17 con 10 horas y la otra constancia de lectura de derechos fue elaborada a las 17 10 de Erick González Pérez Salinas no existe en la carpeta de investigación la constancia que corrobore la lectura de derechos de Félix Hernández Estrada violación a un derecho humano que le permite nulificar todas las actuaciones que existen dentro de la carpeta de investigación por ser un derecho humano y fundamental respetado y protegido por este tribunal garante es cierto existe una identificación de un imputado pero no obra la constancia salvo que la fiscalía me corrobore lo contrario porque tengo entendido que tengo la copia fiel de la carpeta de investigación y en este momento yo no lo tengo en esta carpeta si la fiscalía me corrobora ese dato pues entonces no lo tome en cuenta señoría ¿podría corroborarlo? Ciudadana Fiscal Sí señoría efectivamente como refiere el abogado defensor no existe dentro de la carpeta la constancia de derechos que se le realizará al señor Juan Carlos Tipa no Félix perdón al señor Félix gracias fiscalía al señor Félix sin embargo al momento en que llegó a las oficinas del ministerio público el ministerio público le hace su constancia de derechos sí señor la constancia de derechos que hace la fiscalía lo hace a las 12 de la noche no hay otra bueno independiente permíteme de tu abogado para el efecto de no estar en los dimes y diretes termina usted su exposición y se le dará la luz de nueva cuenta al ministerio público sí luego entonces el acta de lectura que sí obra en la carpeta de investigación del imputado en el caso de Félix Hernández Estrada lo fue elaborada en la fiscalía efectivamente como nos refiere la ciudadana fiscal pero fue elaborada a las 12 de la noche por lo tanto pues existe una violación flagrante fulminante y determinante para que no se califique de legal la detención de mis representados independientemente de que existe una demora en la puesta a disposición en la detención en la búsqueda en la persecución que se supuestamente se realizó no se reúnen los elementos ni los requisitos indispensables y necesarios sobre todo para sostener que no fueron violados los derechos humanos de mis representados en atención a que también la integridad física de ellos estuvo puesta en riesgo pues mi representado Erick Gonzalo presenta unas lesiones en la parte del abdomen toda vez que hace unos meses tuvo una operación y los elementos que lo detuvieron lo estuvieron golpeando y torturando y le provocaron algunas heridas dentro de la dentro de la lesión de la operación en lo que respecta a Félix Hernández Estrada como obra en el propio certificado médico expedido por el doctor Daniel Cruz Medina se advierte también señoría que a las 18 15 horas fue revisado y explorado clínicamente y se encontraron lesiones externas visibles si bien es cierto su naturaleza no tardan en sanar menos de 15 días no menos cierto es que está prohibido de acuerdo a la constitución y a la convención americana de derechos humanos que le respeto la dignidad y a la integridad personal lo cual fue violentado al momento de que fue detenido ilegalmente derechos humanos que hacen que la detención sufra de una nulidad en cuanto a las actuaciones de los policías aprehensores derivado de las violaciones procesales en que incurrieron es cuanto señoría ciudadana fiscal gracias señoría quiero hacer mención que en relación a la como manifiesta la defensa que que la ropa con la que menciona fueron detenidos que la ropa con la que refieren las víctimas en este caso Luis Alberto Espinosa Obando y Efraín Cruz Ocaña él dice que no coinciden con la descripción que realiza el señor Tipa Martínez aquí nos encontramos ante un hecho de robo de vehículo el cual se encuentra las personas las víctimas Luis Alberto y Efraín al momento en que son desapoderados del vehículo ellos hacen una descripción sobre la vestimenta de las personas no en relación al robo del dinero no en relación a lo que le pasó al señor Tipa Martínez Tipa Martínez únicamente nos sirve para ubicar a las personas a esas personas que son las que les apoderaron del vehículo patrulla ahora bien en relación a la a la flagrancia que él refiere que no se encuentra ajustado de acuerdo al artículo 146 fracción segunda inciso B esta fiscalía considera que se encuentra debidamente ajustado toda vez que esas personas al momento de solicitar el auxilio vía radio matra mencionan que las personas que lo desapoderan del vehículo les dan sus características en cuanto a la vestimenta además de que estas personas fueron vistas al momento en que iban huyendo con el vehículo entonces no fueron detenidos por los mismos sujetos agraviados perdón víctimas sino por la policía que llegó en su auxilio toda vez de que ellos solicitaron vía radio matra ese auxilio por lo tanto considero que si se encuentra ajustada la fracción segunda que es por señalamiento por la víctima así mismo al momento de que hice mi exposición señalé que la detención de Félix sucedió a las 17 horas con 9 minutos a las 17 horas con 8 minutos entraron al domicilio y a las 17 horas con 10 minutos detienen a la segunda persona que es Eric Gonzalo Pérez Salina como ya lo manifesté efectivamente no existe una lectura de derechos por parte de los elementos policíacos a aprensores a favor de Félix Hernández Estrada sin embargo considero que eso fue debidamente convalidado al momento en que el ministerio público que fueron presentados ante el ministerio público y de acuerdo al artículo 307 considero que existen tres momentos en los cuales se le pueden hacer la lectura de derechos de esa persona que es al momento en que lo detienen al momento que es presentado con el ministro público y al momento que son presentados ante usted con fecha existe primeramente una constancia de derechos que le hace el ministerio público a las 19 horas con 59 minutos debidamente firmado por el imputado Félix Hernández Estrada considero que existe una una este un señalamiento una sindicación de vida al momento en que los elementos policíacos son desapoderados del vehículo y que son las mismas personas que dejan dejan estacionada el vehículo e ingresan al domicilio como ya manifieste sin autorización del propietario y es el propietario quien quien autoriza para que la policía ingrese toda vez de que esta persona manotea y solicita auxilio y por eso es que la policía ante el temor de que esa persona sufriera algún daño en su integridad es que la policía ingresa en su manifestación el propietario de la casa jamás dijo que que no que se opusiera a que la policía ingresara al contrario él refiere que él no autorizó a su sobrino para ingresar ni a la otra persona por lo tanto señoría solicito que se califique de legal la detención de los ciudadanos Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas es todo señoría bueno finalmente gracias gracias señoría para finalizar el debate del control de la detención me hace necesario señalar que el artículo 20 constitucional apartado b en su fracción segunda establece claramente el derecho constitucional que tiene todo individuo al momento de ser detenido y lo es que se le exponga los hechos por los cuales está siendo detenido el derecho a guardasilencio y todo eso consta en una lectura de derecho o debe de constar en una lectura de derecho independientemente de que no tengo en la carpeta de investigación la constancia de lectura de derecho de Félix sino hasta las 12 de la noche hecha por el fiscal del ministerio público o más bien en la fiscalía lo menos cierto es que fue vulnerado ese derecho fundamental y humano a la defensa adecuada el debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia señoría deberá usted decretar de ilegal la detención y poner en libertad inmediata a mis representados gracias bueno entonces a continuación se procede a resolver a ver Gracias. 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 del código nacional de procedimientos penales se procede a resolver en relación al pedimento del fiscal del ministerio público el ministerio público ha sustentado su solicitud en relación a que se encuentra acreditada la hipótesis del artículo 146 fracción segunda inciso b del código nacional de procedimientos penales tengo que leer literalmente lo que este precepto legal señala se podrá detener a una persona sin orden judicial en flagrancia se entiende que hay flagrancia cuando fracción segunda inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos objetos productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo en el presente caso este juzgador no comparte la opinión de la ciudadana fiscal del ministerio público en el sentido de considerar que debe de ratificarse de legal la detención por los motivos siguientes si bien es cierto es desacertado el comentario del ciudadano defensor cuando argumenta que en relación a la detención efectivamente el artículo 16 de la constitución política de los estados unidos mexicanos es claro al señalar que cualquier persona puede detener a otra cuando se encuentra relacionado con la intervención de un hecho delictivo y esa expresión de cualquier persona abarca a cualquier persona que sea autoridad o no y entonces en ese aspecto no se comparte la opinión del ciudadano defensor sin embargo si resulta destacable las manifestaciones de la defensa en relación a la identificación de los sujetos activos que fueron detenidos ya hemos escuchado en esta audiencia los datos de prueba con los que sustentó su detención del ministerio público consistentes en el informe policial homologado realizado por Omar Alejandro Acero Arroyo, Miguel Ángel Vázquez Vázquez, Radamés Domínguez Farrera y Ricardo Vicente Vázquez, la entrevista a Feliciano Estrada Marín, la manifestaciones de Rocío Licetro Tobilla Trejo, la entrevista a Luis Alberto Espinoza Obando, Efraín Cruz Ocaña y desde luego las copias certificadas autentificadas de la declaración de Juan Carlos Tipa Martínez en una diversa carpeta de investigación. Este juzgador considera que la circunstancia de que existe otra investigación relacionada o derivada de precisamente de estos hechos delictivos no significa que no deba de tomar en consideración las manifestaciones de Juan Carlos Tipa Martínez aun cuando se encuentren en otra carpeta de investigación los hechos se encuentran vinculados los hechos se encuentran relacionados uno con otro o sea no fue que lo que presenció Juan Carlos Tipa Martínez no tenga relación con el hecho delictivo que se le atribuye a los a los imputados se encuentra estrechamente relacionado puesto que conforme a la versión del Ministerio Público en un primer momento aconteció el robo a Juan Carlos Tipa Martínez y posteriormente se presentó el robo de la unidad vehicular antes señalada esto es la unidad automotriz con número de número de patrulla pcc 32 de la cual se advierte que en las manifestaciones en las manifestaciones de Luis Alberto Espinosa o Bando, Efraín Cruz o Caña hacen la descripción de la vestimenta de las de la descripción de la algunas características físicas en este caso en relación a uno se señaló que esta persona presentaba o vestía bermuda azul o celeste así lo mencionó el ministerio público playera negra desmorena que era de complexión robusta que en lo que respecta a otra persona esta era de complexión delgada playera blanca y pantalón azul que el ciudadano defensor aseveró que durante el tiempo de la retención los detenidos no tuvieron la oportunidad de cambiarse lo cual no fue objetado en ningún momento por la representación social por lo tanto debo de presumir que efectivamente así fue que en lo que respecta a Juan Carlos Tipa Martínez que hace alusión a la persona que llevaba un arma de fuego que ésta tenía una edad aproximada de 40 a 45 años que era de complexión robusta de tez morena con bigote de gorra que presentaba la playera color roja con rayas blancas y pantalón de mezclilla azul que fue lo que nos refirió en esta audiencia es evidente que estas que no existe una congruencia entre la vestimenta de ninguna de las dos personas que fueron detenidas esto sí resulta relevante porque evidentemente no puede ser desvinculado un hecho como con el otro como ya se manifestó con anterioridad esto es se sucedió primero el robo de una cantidad de dinero que llevaba el ciudadano Juan Carlos Tipa Martínez que posterior al auxilio que se solicitó se presentaron los elementos de la policía de nombres Luis Alberto Espinoso Bando y Efraín Cruz Ocaña quienes posteriormente también fueron despojados de su unidad vehicular la marcada con el número PCC32 y posteriormente se dieron a la persecución de las personas que probablemente se habían llevado la unidad vehicular y asimismo el numerario definitivamente no existe correspondencia entre la identificación que hacen es evidente que debe de tomarse en consideración que lo importante en la hipótesis del artículo 146 fracción segunda inciso B del código nacional de procedimientos penales es que exista un señalamiento desde luego que se está haciendo un señalamiento pero se advierte que también debe de ser no puede ser cualquier tipo de señalamiento esto es no puede darse lugar a un margen de error en cuanto a la detención de las personas ni presumirse que ni presumirse que se cambiaron de vestimenta que alguna característica física cambió de un momento a otro entonces ese aspecto no puede ser pasado por alto tal como lo argumentó el ciudadano defensor además debe tomarse en consideración también la segunda parte del inciso B de la fracción segunda del artículo 146 esto es cuando tenga la parte la porción normativa cuando dice cuando tenga en su poder instrumentos objetos productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente quien terminó en el mismo ya escuchamos que se realizó el aseguramiento de la unidad automotriz con el número TCC32 sin embargo también ya escuchamos que el ciudadano defensor hizo alusión a que no les fue asegurado a las personas detenidas el dinero que sería materia del robo al ciudadano Juan Carlos Tipa Martínez en esta audiencia no escuché que además también se hubiese encontrado esa cantidad de dinero lo cual sí resulta relevante puesto que la hipótesis por la cual se encuentran presentes y los detenidos y los imputados y detenidos es precisamente porque hubo una flagrancia esto es hubo una persecución material que fue ininterrumpida que de lo expuesto por el ministerio público no se advierte que hubiese intervenido otras personas que en un momento dado hubieran podido auxiliar a los sujetos activos ahora detenidos no se advierte ese aspecto no se advierte tampoco de lo narrado en la declaración de Juan Carlos Tipa Martínez de fecha 13 de septiembre del año 2016 que no obstante que hacen alusión a que llegaron al hogar al domicilio donde se realizó la detención tampoco se hizo alguna manifestación en relación a que también se les encontró una cantidad esa cantidad de dinero que también en un momento dado si se les hubiera encontrado pues hubiera sido asegurada desde luego que ese aspecto si es relevante refuerza entonces que ese señalamiento que se está realizando no se encuentra fundado que incluso puede ser equívoco atendiendo la descripción de las vestimentas descritas por Juan Carlos Tipa Martínez y con las descritas por los elementos de la policía Luis Alberto Espinoso Bando Efraín Cruz Ocaña que se advierte que fueron detenidos en flagrancia que no hubiera existido tiempo para que hubiera habido algún cambio de ropa o la intervención de otra persona o que les diera tiempo a las personas detenidas para ocultar el numerario que supuestamente primeramente se habían repoderado o robado las personas detenidas y que por lo tanto esto hace a este juzgador arribar a la conclusión entonces que el producto del delito está vinculado también con los hechos que ahora se están marcando esto es no puede desvincularse o decir que no están relacionados un hecho o una investigación en la que resulte agraviado Juan Carlos Tipa Martínez o en este caso la persona moral para la que él trabaja y asimismo también la persona moral ofendida en la presente causa que es el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapes por lo tanto atendiendo lo antes expuesto y además de si bien es cierto el ciudadano defensor también ha alegado lo relativo a la cuestión de la que no existe la constancia de derechos a nombre de Félix Hernández Estrada y que la fiscal hizo alusión en relación a la que posteriormente se hizo una lectura de sus derechos sin embargo esa situación no puede pasar también por desapercibida no se puede suponer que el hecho que hicieran dos constancias de lectura de derechos alguna corresponda al imputado Félix Hernández Estrada que también en ese aspecto no le asiste la razón al ciudadano defensor cuando hablamos de los tiempos atendiendo que se puede entender que son tiempos aproximados pero sin embargo eso no justifica que la descripción que se hace por parte de Juan Carlos Tipa Martínez ese señalamiento en cuanto a la persona que se apoderó del numerario que llevaba no se encuentra relacionado con el señalamiento que hacen los elementos a la policía cuando hacen una descripción puesto que evidentemente fueron sucedáneos continuos no hubo tiempo para que alguno de los imputados se cambiase de ropa o de alguna otra circunstancia también en cuanto a las características físicas y además como ya se mencionó en relación al aseguramiento del dinero desde luego que entiendo que en el presente caso evidentemente a la víctima se trata de la persona moral denominada Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas pero vuelvo a reiterar en el presente caso estamos ante una hipótesis de flagrancia por señalamiento que fue por lo que se trajo en el presente caso a audiencia y no se puede mantener no se puede no puedo hacer ojos cerrados respecto a la declaración de Juan Carlos Tipa Martínez vuelvo a reiterar tiene relación con los presentes hechos con independencia que el Ministerio Público haya realizado investigaciones por separadas puesto que a final de cuentas eso no tiene por qué incidir en la esfera jurídica de los diputados Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas entonces en términos del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 146 fracción segunda inciso B del mismo ordenamiento legal y asimismo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna lo procedente es no ratificar de legal la detención de Félix Hernández Estrada y Erick Gonzalo Pérez Salinas por el hecho delictivo denominado robo con violencia y agravado el agravio del Ayuntamiento Municipal de Tuzla Gutiérrez Chiapas por otra parte en atención a lo expuesto por el ciudadano defensor con independencia de la verdad o mentira en la que se pueda incurrir lo cierto es de que el ciudadano defensor hace alusión que el ciudadano Erick Gonzalo Pérez Salinas fue golpeado y torturado y que se le causaron heridas y desde luego lesiones también por lo tanto con independencia de la veracidad o la mendacidad de las afirmaciones antes mencionadas debe de destacarse que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier maltrato en la aprehensión de una persona deberá ser castigado con el castigo deberá ser castigado también tiene su sustento lo anterior en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura por lo tanto con la afirmación de la defensa en el sentido de que su que su imputado de nombre Erick Gonzalo Pérez Salinas fue lesionado y también en relación a Félix Hernández Estrada entonces este juzgador se encuentra obligado a darle vista al Ministerio Público para que proceda a investigar la comisión de un hecho delictivo lo cual se hace de manera oficiosa aun cuando no haya sido solicitado de manera expresa por el defensor sin embargo debe de este juzgador darle vista al propio Ministerio Público que se encuentra aquí presente para que inicie la investigación de ese probable hecho delictivo eso es el hecho delictivo de tortura para lo cual deberá informar a este juzgado dentro del término de cinco días hábiles haber dado inicio a la carpeta de investigación correspondiente o bien haberlo turnado al área especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado que pueda iniciar esa investigación tiene su sustento lo anterior en la jurisprudencia con número de registro 20-01-218 publicado en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta con el rubro actos de tortura cuando los órganos jurisdiccionales con motivo de sus funciones tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haberlo sufrido oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito misma jurisprudencia que se tiene por reproducido en esta audiencia en medio de innecesarias dilaciones por lo tanto se decreta la libertad de los ciudadanos Félix Hernández Estrada y Eri Gonzalo Pérez Salinas al no haberse ratificado de legal la detención conforme al artículo 308 del Código Nacional Procesal Penal Ciudadano Fiscal Sí, señoría solicito me permita imputar realizar mi imputación Ciudadano Defensor señoría solicitaría a la fiscal y a usted tenga bien señalar una fecha para que se realice la formulación de la imputación bueno en ese aspecto atendiendo lo solicitado por la fiscal del Ministerio Público atendiendo esa oportunidad es evidente que no puede ser en este momento atendiendo lo que dispone los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo podría formularse imputación esto es después de que se ejecutó una orden de aprehensión o se ratificó de legal la detención de los imputados lo cual no aconteció en esta audiencia vuelvo a reiterar que esto tiene su sustento en los artículos 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales sin embargo a pesar de la petición del Ministerio Público el ciudadano defensor solicita fecha y hora para efecto de que se señale se lleve a cabo la audiencia inicial por lo tanto se procederá a señalar la mencionada audiencia conforme a lo que la petición que ha realizado el ciudadano defensor secretaria le pediría por favor mi agenda gracias gracias Gracias. 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 Señoría. Con fundamento en el artículo 50 solicito copias del audio y video y copias de la constancia de la presente audiencia. Muchas gracias. Señor defensor. Gracias, señoría. De igual forma solicito copia del audio y video y de la constancia que se emita en la presente resolución auténtica, por favor. Bueno, entonces, en términos del precepto legal antes invocado, se ordena la expedición de las copias solicitadas por las partes. En términos de los artículos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedan las partes notificadas de la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, con excepción del representante legal de la persona moral ofendida, quien deberá ser notificada de la fecha, en primer lugar, de la presente determinación, así como también deberá ser notificada de la fecha y hora de la audiencia inicial, para que, si es su deseo, comparezca también a la mencionada audiencia. Gracias. Estoy llegando al Ministerio Público. Nada, señora. Estado. Muchas gracias, señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, se declara cerrada la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.